Hola. ¿Qué pasó con ustedes? Buenas, buenas. Buenas tardes, Ingen. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, Ingen. Qué bien, qué alegría. ¿Cómo les fue la vacunación? ¿Se vacunaron el día sábado? ¿El 31? Levanté la mano quién se vacunó el día, el sábado. Por ser estudiante de la Facultad de Ingeniería Química. Pamela Taiz Guamán, muy bien. Cuéntame, Pamela, la experiencia en la vacunación. Buenas tardes, Ingen. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, todo bien. Sí, había un poco de chicos y chicas y así. Igual nos estaban haciendo poner por filas, de acuerdo a las actividades que nos tocaba. ¿Ya? Y ahí, obviamente, nos hacían preservar la distancia. Después, como había estado un limón así hecho pedazos porque estaba mucho sol, entonces trataron de hacernos pasar lo más pronto posible y ya, igual nos dieron, o sea, antes de ponernos la vacuna nos dieron algunas indicaciones. Después, igual, de la vacuna también nos dieron unas indicaciones y de ahí sí ya salimos. Y ahí todo bien. ¿Qué vacuna les tocó, Pamela Taiz? ¿Buena vacuna esa? Ajá, esa no es posible. Bueno, no es posible. Virus inactivado que circula por tu cuerpo y que tus células empiezan a replicar y con eso se entrena el sistema inmunológico y se combate a la COVID-19. ¿Algún estrago después de la vacuna? Pues ese día solo sentí un poco de cansancio nomás y sueño, pero ya de ahí al otro día ya todavía bien. Igual me tomé una paracetamol porque me dolía un poquito el brazo, pero ya todavía, ya está todavía bien. O sea, ahorita es como que estoy un poco resfriada y agripada, pero ya está bien. ¿Y no se reunieron con los compañeros? ¿No estuvieron yéndose a las cervezas, a las alfombras, esas cosas o nada? No, nada que ver, yo soy antisocial, no. La mentira, yo solo fui con una compañía, con una amiga. No, de ahí no nos encontramos con nadie. Ya, por Dios, por Dios, ¿no? Hay que seguirse cuidando. Incluso después de la segunda dosis de que tengas los 15 días, seguir guardando la seguridad, la distancia, el lavado de manos, el buen uso de la mascarilla y esas cosas, ¿verdad? Gracias, Pamela Taiz. ¿Alguien más? Dile manito levantada. Melanie y Beth. ¿Tú querías hablar también? Buenas tardes, Díctor. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Ya se cayó la conexión. Ah, no, disculpe, no, yo también me vacuné el día sábado. Ah, sí, ¿qué tal estuvo? A ver, cuéntame tu experiencia. Yo fui en la mañana, tipo 9 de la mañana, igual ya había bastante gente. Ya, mucha cola, mucha fila. Sí, se había bastante gente, igual como dijo mi compañera, se paraban, nos entregaban un papelito y teníamos que anotar nuestro nombre, correo, teléfono, número de cédula. Bien. Luego pasábamos, nos preguntaban si durante las primeras 72 horas habíamos bebido o algo. Ya, sí. O algo por el estilo. De ahí nos hacían pasar a la sala de vacunación, nos daban el carnet, lo llenábamos y nos empezaban a vacunar y salíamos. Qué bueno, qué bueno, qué leído. También, Sinova, ¿te tocó a ti, Melania y Ivete? No, a mí me tocó Pfizer. Ay, mira tú. ¿Y al cuánto tiempo les ponen las dosis de refuerzo? A los 28 días me parece que es igual Pfizer que Sinova o les dieron otro valor. O sea, a mí me dijeron a los 28 días con Pfizer, pero en el caso de mi hermana que también se vacunó con Pfizer, pero no en la universidad, en la central, le dijeron a los 21 días. Entonces, no sé por qué a nuestros 21 y a otros 28. Bueno, fíjate que la fase 3 de cuando salió aprobado la aprobación de emergencia que dio la FDA para la vacuna de Pfizer, mencionaba 21 días, pero luego de haber administrado unos cuantos millones de dosis de la Pfizer, se ve de que se puede extender el tiempo sin ningún problema hasta los días, hasta el día 28. Sin problema. Entonces, igual sucedió con la de AstraZeneca. Salió la fase 3 aprobada con 28 días, pero luego de hacer los estudios de las personas vacunadas, se ve de que se podía extender la segunda dosis hasta el día 54, 57 y después hasta el día 90. Bien, me alegro. Todos ustedes, entonces, están ya vacunados con la primera dosis, chicos, o a alguien le falta la primera dosis de este curso. Levante la manito al que le falta la primera dosis, por favor. O ya están toditos vacunados. ¿Alguien más que quiera compartir la experiencia de la vacunación del fin de semana? Sí, ¿no? Tal vez. Aló. A ver, ahí veo una manito levantada. Adelante, Alison Nicole. Buenas tardes, dije. Yo soy la amiga que fue con Pamela, Thaís. ¡Ay! ¿Qué tal? No estaban en día agrupadas, ¿no? Usando mala mascarilla. Sí, igual nos dijeron que todo el tiempo estaban como que nos gritaban. O sea, nos decían que tomemos distancia y esas cosas. Y de ahí estaba chévere porque, bueno, en el aspecto de la vacuna ya creo que le dijeron todas mis compañeras, pero es más como que el aspecto de volverse a ver con las amigas a los años, como que por chévere. Claro, sí, por supuesto, lo puedo entender completamente. Y eso que no fueron a la facultad. Sáquenme de una duda. Ustedes no han tenido todavía clases presenciales de la facultad, ¿no? O sea, tuvimos prepo, Inge. Y acabaron el prepo y fue cuando arrancó este problema, en marzo del 20. No, ni acabamos. Fue porque, o sea, estábamos dando la prueba. Bueno, en mi caso, mi curso, estábamos dando la prueba de matemáticas y ya faltaban, creo que 20 minutos para acabar y nos dijeron que se suspendió la prueba. Y hasta ahí quedó. Ajá, y nos mandaron a las casas. Y todos dijimos, bueno, nos vemos otro día. Y nunca fue otro día, sino ya hace un año ahí. ¡Ah, no te creo! Nos vemos otro día. Cero otro día. Arrancó la locura. Y así seguimos, Inge. Bueno, pues esperemos volvernos a encontrar. Yo pienso, chicos, que cuando volvamos a la universidad de forma presencial, capaz que ya no sea su profesor. Pero bueno, estaré contento de saber de que algo les pude enseñar detrás de las cámaras. Y pues sepan ustedes de que tienen ahí, qué sé yo, un tutor posible de tesis o si quieren investigar alguna cosa, cualquier tema, pues estaré gustoso de poderles acompañar. Les digo, qué pena no poderles conocer personalmente ahora, pero seguro que nos volveremos a ver en la universidad y pues nos podremos saludar. ¿Vale? Ya, no tenían prueba hoy día, chicos. Yo estoy convencido de que les dije que hoy día tenían prueba de química orgánica. No, Inge era el día jueves. ¿Seguro? Sí, está en la plataforma igual. Ah, cierto que les puse hasta la plataforma, ¿no? Déjame ver. No está, mira. Creo que sí les puse la plataforma. Déjame ver. No. No, no, no. ¿En qué? ¿En qué materia pondría? Creo que en cálculos básicos. No sé. Pero cuando dices está en la plataforma, ¿a qué te refieres? Que ya no sale. Sí está, Inge, como lección de polímeros. ¿A qué me sale? A ver, déjame ver. En la unidad 2, ¿no? Ah, claro que sí. Aquí está, pues correcto. Y está esto para el jueves 5 a la 1 de la tarde. Bien. Ya voy a revisar las preguntas porque me siguen saliendo las pruebas muy fáciles. Y no puede ser. Imagínate que vayas a dar una prueba de la eterna química orgánica y te toquen las preguntas muy sencillas. Vale, entonces este jueves es, ¿no? Jueves a la 1 de la tarde. ¿A las 11 o a la 1? Y déjame ver, jueves. Aquí has tenido clase con ustedes. Jueves es a la 1. Ah, sí está bien. Jueves es a la 1. Bien. Excelente. Entonces hemos hablado ya de la vacunación. Que se sintieron súper alegres y contentos. Bueno, yo me siento muy alegre y contento de que todos ustedes estén vacunados. Vuelvo a repetir, chicos. Por favor, seguir cuidándose. ¿De acuerdo? Seguir cuidándose. Reciente ninguna dosis. ¿Vale? Después de que tengan la segunda dosis, deberán pasar 15 días de haber recibido la segunda dosis para que tú puedas decir mi sistema inmunológico se despertó a ese 70 o 90 o 80 por ciento dependiendo de la vacuna que tú hayas recibido. Y hasta que eso suceda, recuerda que el cuco mayor que están dando la calle ahora se llama variante delta que es súper transmisible. O sea, si las primeras variantes de COVID, de SARS-CoV-2 que llegaron acá al Ecuador son transmisibles, de estas seis veces más. Antes necesitaba, se hablaba entre siete y nueve minutos para que una persona se pueda contagiar con las anteriores variantes. Ahora se habla de segundos, chicos. No llega el minuto en que ya te puedes contagiar del cuco este de la delta. ¿Vale? Entonces, la idea es esta. No quiero ser parte de la cadena de transmisión de la delta. No quiero ser. ¿Sí? No quiero llevar este virus a mi casa, a mi padre, a mi hija, a mi abuelo, a mi mamá, a mi tía, a mi pareja, a nadie. ¿Sí? ¿Y dónde está todo? Uno, vacunación. Ya tienes la primera dosis. Espectacular. Dos, medidas de bioseguridad. ¿A qué me refiero? No vayas a sitios donde hay mucha gente. Peligoso. Y si es que ves mucha gente, tú mejor te alejas. Dices, no, a mí la gente por lo pronto no me gusta. ¿Y por qué? Porque el profesor de orgánica dijo que no me gusta la gente y te vas por un lado. Usa bien la mascarilla. Cualquiera que ésta sea. Sea las N95, las KN95, las quirúrgicas, los tapabocas. Lo que te pongas, póntelo bien. ¿De acuerdo? Que te cubra bien toda la nariz, de toda la nariz hacia la boca. ¿De acuerdo? No te estés moneando la mascarilla cuando estés de la calle. Una vez puesta, no te la vuelves a topar hasta tener tus manos bien desinfectadas. Si no tienes bien desinfectadas tus manos, no te las topas. Sitios ventilados. Húyele a la gente. ¿Sí? Y si te vas a reunir, qué sé yo, es el grupo de ellos de tu abuelita o el grupo de ellos de tu prima o no has visto, qué sé yo. Pues, distancia. Sitio ventilado, distancia. No estés tomando del mismo vaso, no compartas la botella y ya está. Cuidarse, muchachos, cuidarse. Ya mismo, cuando todo esto empezó, pensábamos muchos de que esto iba a durar seis meses. Y ahora vamos más de un año y pico. Así que ánimo, ánimo. Y ya les decía, es lo que les digo. Hemos hablado de vacunas, recomendaciones de bioseguridad que no me canso de darles. Entonces, hemos hablado de la lección que van a dar el día jueves, que ya está programada. Y ya está. Empecemos un nuevo tema. Empecemos un nuevo tema. Este tema que empezamos hoy día no va en la lección que van a dar ustedes del jueves. Este tema ya es de otra cosa. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, se ve bien. Bien. Si yo les digo a ustedes biopolímeros, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Proteína. Proteínas, ya. ¿Qué más? Y las proteínas, como que esa palabra suena muy grande, ¿no? Proteínas. Oh, wow, las proteínas. ¿Qué encuentras tú diariamente que son proteínas? Proteínas. La carne. Carne de pollo, carne de pescado, carne de vacuno, carne de cabra, carne de... Ya, más proteínas que te encuentres por ahí. Además de la carne. Si la carne es la principal fuente de proteínas, estoy 100% de acuerdo. En cualquiera de sus colores, formas y sabores. Más proteínas que te encuentres andando por la calle. El huevo. Sí, correcto. El huevo. Muy buena cosa de proteínas. Antes se le echaba la culpa al huevo de que tiene mucho colesterol y que eso te tapa las venas y que te... Y que estás malo y tantas cosas, ¿no? Ahora los médicos dicen, ven, cómete un huevito diario. Sí, y pues está bueno por la cantidad de... De no solo proteínas, sino de las otras cosas que... Bien, más cosas que sean proteínas. Que estén ahí, en nuestro día a día. Algunas no se pueden comer, pero son proteínas. Por ejemplo, hay personas que les encanta morderse las uñas. Te ha pasado que estás así, estás nerviosa y estás doce de las uñas. La uña es una proteína. El cabello. El cabello es una proteína. ¿Sí? Más cosas que las tienes por ahí. Que tú dices, esto es proteína. Los cereales. Los cereales te dan algo llamado carbohidratos. ¿Sí? Algo llamado fibras. Y puede ser que contengan, dependiendo del cereal, puede ser que contengan partes de las proteínas. Las piecitas que forman las proteínas, que se conocen como aminoácidos, puede ser que vengan en los cereales. Pero es básicamente cereales de carbohidrato. O también llamados azúcares. O también llamados hidratos de carbono. Más lo que es fibra, ¿no? Que también estudiaremos. Todas estas moléculas las estudiamos también con ustedes. Así que los cereales como proteínas, no. Bien, más proteínas que te encuentres por ahí. Los frutos secos. Perdón. ¿Cuáles? Los frutos secos. Las almendras, las nueces. Esas almendras frutos secos son buenos para lípidos. ¿Sí? Para lípidos de alta densidad, de baja densidad, está muy bueno. Fibra también tiene un poco. Y también partes y piezas, partecitas. No las proteínas como tales, ¿sí? Sino las partecitas de las proteínas, de los, o sea, los bloquecitos con los cuales nuestras células van a fabricar las proteínas que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Más cosas. Perdón. Estoy con la garganta. ¿Qué es el colágeno? El colágeno, sí. Es una proteína, correcto. Un buen caldo de pata, por ejemplo. Vea esta cantidad de colágeno que te entra ahí. Eso es una proteína, por supuesto, claro que sí. Pero, pero, aquí se rompe la lógica popular. Es decir, no todo lo que comes es directamente como lo aprovecha el cuerpo. ¿A qué me refiero? Es decir, oye, voy a comerme un caldo de pata, ¿verdad? Que si los lunes me preparo un caldito de pata o voy a la casa y mi abuela y ella ha hecho caldo de pata. ¿Cómo como colágeno? Ese colágeno va directo al colágeno de mi cuerpo. ¿O me ayuda a regenerar el colágeno de mi cuerpo? No. No funciona así, lastimosamente no funciona así. ¿El colágeno es una proteína? Sí, señor. Pero lo tanto que te lo comes, lo que hace el organismo es cortarlo así. Lo divide en muchas partes, chiquititas, chiquititas, chiquititas. Cadenas de aminoácidos, ¿de acuerdo? Y esas cadenas de aminoácidos pueden ser los mismos aminoácidos que te llegaron por comerte una carne de res o una carne de cerdo. O pueden ser aminoácidos que te llegaron por comerte unas lentejas o un poco de soya o un poco de quinoa. Pueden ser los mismos. Es más, son los mismos. Entonces las células le llegan, imagínate, piensa en los aminoácidos como si fueran piezas de lego. Y pues hay piezas de lego azules, amarillas y verdes. La fuente puede ser distinta, ¿de acuerdo? Pero llegan las piezas azules, amarillas y verdes de las células. Entonces las células no le importa de dónde vienen las piezas, empieza a construir lo que necesita. Es decir, esas piezas no guardan memoria hoy. O sea, las piezas no dicen, hey, un ratito, yo vengo de colágeno, de esos colágenos hidrolizados que te venden. Dicen, no, 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 a mí no me topes, porque yo estoy destinado para construir colágeno en el cuerpo de quien me comió. La célula no entiende esa lógica, ¿de acuerdo? Entonces ya está, tú comes las partes y las piezas y el organismo fabrica proteínas que necesita o enzimas que necesita. ¿De acuerdo? Bien, es un buen ejemplo del colágeno. Gracias. Más proteínas, a ver, que te encuentras en la vida diaria, porque estas ya son macromoléculas. Estos biopolímeros son grandes, grandototes y hace los venos de alimento. El gluten. ¿El cuál? El gluten. El gluten también podría caer dentro de lo que son carbohidratos, hidratos de carbono, ¿sí? Y podría haber, y esto está dentro de cereales también, podrían caer dentro de lo que es, podrían tener partes y piezas de las proteínas, ¿vale? Bien, ese es un biopolímero. Proteínas. Hemos hablado de otro biopolímero que se llaman hidratos de carbono o azúcares, que por cierto son adictivos, tendrán cuidado, ¿sí? Más adictivos que la cocaína, más adictivos que la heroína, más adictivos que la nicotina, son los hidratos de carbono, porque nos dan sensación de seguridad para la vida. ¿De acuerdo? Es la base fundamental del catabolismo celular. Nosotros somos organismos que nos encanta el carbono y si le damos carbono, el organismo dice que bestia, no me voy a morir, ¿vale? Y tendrán cuidado con la adicción, que a veces cuando estás un poco deprimido, estás un poco eufórico, te pegas un carbohidrato, ¿sí? Es por eso que seguro que ustedes me darán la razón que cuando empiezas una relación bonita, ¿no es cierto?, con otra persona, dices, ay, voy a regalarme un chocolatito, le voy a invitar a tomar un heladito, cuidado, un pastelito o una pasta, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Porque los carbohidratos son súper adictivos y están asociados también con centros en nuestra cabeza que nos dan seguridad, que nos dan placer y tanta cosa. Cuando alguien entra en tristeza, se encuentra con los dos que tres amigos y se van a comer un buen sánduche que tiene carbohidratos, o te vas a comer un buen helado, ¿no? Y te pegas la Nutella, te pegas la Nutella así por cucharadas, ¿sí? O te exprimes los tubos de mermelada en la boca, esos sachés así, ¡qué rico que es! Por eso les digo, los carbohidratos tendrán cuidados. Y para hablar de carbohidratos, pan, canguil, yuca, patata, arroz, fideo, cereal, son carbohidratos, ¿de acuerdo? Tendrán cuidados con eso. También hablaremos molecularmente hablando de esos carbohidratos. Dos, biopolímeros, ADN, RNA, ese es uno de los biopolímeros realmente fabulosos que tenemos en nuestro capítulo de estudio, chicos. Hablar de ADN, hablar de RNA, es hablar de genética, es hablar de herencia, es hablar por qué si yo soy alto y mi pareja también es alto, porque el hijo va a salir alto, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Y es un biopolímero. Esto no se lo ve. Lastimosamente, como les decía, estas macromoléculas, estos biopolímeros, son súper famosos, son súper importantes para la vida, pero lo que es DNA, RNA, no lo ves, pues. Nadie ha visto por ahí un poco de RNA, pero sí puedes ver un poco de colágeno por ahí andando. Claro que sí, aquí. Bueno, el carrillo no es colágeno, pero aquí en el rostro, ¿sí? Colágeno. ¿Y por qué nos van saliendo arrugas? No sé si es que has pensado en eso. Bueno, a mí me han salido más, porque ya tengo como cuarenta y pico de años, ¿no? Pero a tu abuelo de setenta años o de ochenta o de noventa tiene full arrugas y dices, ¿pero por qué? Claro, es que ya está viejo. Ese es un proceso natural que ya lo estudiaremos también cuando lleguemos a las proteínas como tales, que se llama hidrolización. Y esta hidrolización es lo que conocíamos de los otros polímeros como crosslink, o sea, los entrecruzamientos. El colágeno se va haciendo duro y por más crema mágica que te pongas, sí, pues no vas a detener por completo la hidrólisis del colágeno. Sí, bueno, de esto hablaremos más adelante. Bien, entonces, biopolímeros, hablaremos de proteínas, por supuesto. Hablaremos de hidratos de carbono, por supuesto. Hablaremos de DNA, RNA, por supuesto. ¿Qué otros biopolímeros les suena a ustedes por ahí conocidos con este nombre, biopolímeros? Creo que la celulosa. Hidrato de carbono. Sí, es una gran respuesta, Jorge David. Muy bien, gracias. Celulosa, claro. Es de los biopolímeros más conocidos, celulosa y quitina. Pero esto lo estudiamos dentro de lo que es hidratos de carbono. Bien, gran respuesta. Más cosas. ¿Qué otras cosas les vienen a la cabeza a ustedes por biopolímeros? Almidón. Almidón, bien, almidón, claro. El almidón de la papa, el almidón de la yuca, que es buenísimo. Pero es que hay dentro de lo que es hidratos de carbono, glucosas. Más cosas. Algunos plásticos que suelen ser utilizados para trasplantes y ese tipo de cosas. Suelen normalmente ser polímeros naturales. En eso estamos caminando, Jorge David. En eso estamos caminando. Porque, ¿a qué me refiero? Polímero natural, que proviene de la naturaleza, ¿verdad? Y el petróleo sale de la naturaleza, sale del suelo. ¿Sí? Por descomposición de materia orgánica. Por ahí te sale el petróleo. ¿Vale? Y es natural, claro. No es artificial. ¿Sí? O, al hablar de biopolímeros, necesitamos definitivamente una célula para que construya esas unidades químicas que se van repitiendo. Creo que por ahí es más correcto hablar de un biopolímero. ¿Sí? O de un polímero natural. Es decir, necesitas de una célula para que la célula te haga DNA y RNA. No puedes hacerlo fuera de la célula. No hay cómo. Imposible. No hay. O sea, todavía en este planeta Tierra no funciona. Capaz que en los mundos de Marvel puedas hacer tu DNA por fuera de una célula. Aquí, en la Tierra, no hay cómo. Hacer proteínas fuera de la célula, hasta el momento no hay cómo. No hay tal. Hacer celulosa, fabricar almidón, fibra, ¿no es cierto? Fuera de nuestras células, lastimosamente no. Entonces, de ahí podría venir una buena clasificación, ¿sí? Para, o sea, una buena idea para clasificar, ¿de acuerdo? Porque todas las otras cosas de esas moléculas que se van repitiendo para formar esa cadena larga, 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 larga de los polímeros, lo haces por fuera en un reactor químico. Pero si te digo, a ver, hagamos RNA, necesitamos células. Hagamos DNA, necesitamos células, ¿sí? Seguro que aquí les pongo otra idea más para este contexto. Han escuchado de las vacunas del COVID que están poniendo de ARN recombinante, que le ponen ARN con una M chiquita al lado. No significa que sea de plástico, no significa que sea, pues, hecho, o sea, que sea hecho fuera de una célula. Si no, tienen muchas células, muchas, muchas células, ¿sí? Que están fabricando ese RNA. Y después de que las células fabrican el RNA, lo atrapan o lo encapsulan en microlípidos y eso lo ponen en otra serie de químicos y te lo dan como vacuna. Eso es Pfizer, eso es Moderna, eso es AstraZeneca. Bueno, AstraZeneca es más compleja porque ponen ese RNA dentro de otro virus, es increíble. En fin, pero necesitas células para que esto funcione, ¿vale? Entonces, eso es una buena idea. Y gracias por ponerle esto aquí. Si quieres hablar de un polímero, son esas moléculas poliméricas que vas repitiendo monómero y monómero, ¿no es cierto? Pero que no puedes fabricar fuera de una célula. Si lo puedes fabricar fuera de una célula, es decir, si no necesitas una célula, es decir, no necesitas un organismo vivo para fabricar esa molécula, no podrías llamarle biopolímero. Llámale polímero normal y corriente, ¿sí? Pero sí necesitas de una célula y de un organismo vivo, esos caen dentro de biopolímeros. ¿De acuerdo? ¿Está clara la diferencia, chicos? ¿Sí? Porque me dicen, el polietileno no es natural. Digo, claro que es natural, el petróleo es natural, o sea, es descomposición de los dinosaurios. Por favor, y sacan de la tierra. Que yo como ingeniero químico vengo, hago reaccionar eso y tengo polietileno en cantidades industriales, es otra cosa. ¿Sí? Pero, haz pues un cabello de forma, en un reactor. ¿Sí? O hazte una, haz carne fuera de una vaca. Por ejemplo, trata de fabricar músculo fuera de una vaca, por ejemplo, por decirte algo. En un laboratorio, en un reactor químico. Dicen que, que este señor de los autos eléctricos, en, el que mandó el cohete a la luna, al espacio, ¿cómo se llama? Este, Elon Musk, está, 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 está metiendo plata a, 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 a quintales, para ver si es que logran hacer carne sintética. Es, ya te digo, romper la ley de la termodinámica. Ya vamos a ver por qué. Bien, estamos. Está clara la diferencia de por qué estos se les estudia en capítulo aparte. Y por qué estos tienen relación con la vida. Porque si no tienes la célula, ni carbohidratos, ni hidratos de carbono, ni proteínas, ni DNA, RNA, se pueden fabricar. Y son polímeros. Todas las, todo lo que estudiamos de polímeros antes, a tácticos, india táctico, estereo regulares, en temperatura de transición vítrea, temperatura cristalina y bla, 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 bla. Ahora, todo eso se aplica a los diopolímeros. Porque son polímeros, son moléculas que se repiten las unidades. ¿Estamos? ¿Sí? Avanzamos, avancemos. Porque si no estoy aquí, más parece monólogo que nada. Ya. Vamos a ver primerito, DNA, RNA. Como tú sabes, una cosa es que me escuches a mí aquí en la, en todos los días que tenemos clase, que des las pruebas en el aula virtual, ¿sí? Pero, si es que no complementas esto, que más los deberes que te envío, los talleres, bla, bla, bla. Si no complementas todo eso con lecturas en tu casa, ve, no estás haciendo nada. ¿De acuerdo? Debes complementar siempre con lecturas en tu casa. Por eso siempre al inicio de cada capítulo, de cada presentación, te pongo, por Dios, leer. Aquí te pongo el capítulo 4 de la bioquímica de Berg, de Chimosco y Strayer, que se le conoce vulgarmente como la bioquímica de Strayer, ¿sí? O te lees el capítulo 4, que es ácidos nucleicos de la química orgánica de, no, de la bioquímica de Matthews, ¿vale? Entonces, con los suspicaces que son ustedes, estoy seguro que me van a decir, pero, profe, estamos en química orgánica, ¿por qué nos manda libros de bioquímica? Porque ya son cosas relacionadas con la vida, porque necesitamos de células para que se formen estos biopolímeros, ¿vale? Entonces, ya está. Tú te dedicas a leer esto en los ratos que tengas libres. Profe, no tengo ratos libres. Vale, lo puedo entender. Me pasó a mí también en la universidad. Y les digo lo que me decían mis profesores de la facultad en los años 90. Vende la cama y compro otro escritorio. No hay más. ¿De acuerdo? Es una frase muy tonta, pero bueno, me gusta decirla. Ya estamos. Bien, entonces, a leer, a leer y a leer, a estudiar, a prepararse. Bien, hablemos, este tema de los biopolímeros, a mí personalmente me apasiona mucho. Me apasiona mucho porque esto es lo que te abre la puerta de entrada hacia lo que es la biotecnología, que es donde yo decidí llevar mi ingeniería química, hacia los bioreactores, tratamientos de agua y etcétera. Programas de computadora, códigos, etcétera. ¿Vale? Entonces, hablemos de RNA, de DNA y RNA. Si tuviste una buena maestra de ciencias naturales en el colegio, muchas de las cosas que voy a hablar ahora te van a parecer guau. Esto ya lo vi. Pero si no tuviste una buena maestra de naturales, que suele pasar. A mí me pasó. Pues, te va a gustar el capítulo. ¿De acuerdo? Bien. DNA, RNA. Veamos. Esto es la, este grafiquito que les pongo aquí, es la típica imagen que es a partir de los años 50 del año anterior, la doble hélice, ¿no? Fíjate, por aquí tienes una parte de la hélice, la que le estoy marcando en azul, fíjate. Sí, la que empieza en 3D. Ya te voy a explicar qué es esto del 3D. Y aquí tienes la otra parte de la hélice, fíjate. La famosa doble hélice de Watson y Crick. ¿Recordarás eso, no? Bueno. Entonces, esto me encanta a mí, la verdad. De las figuritas, el software de la computadora y tanta cosa. Bien. Ya te voy a contar por qué tiene esta forma. Y si no tuviera esa forma, pues, en nuestras células tendrían que ser muchísimo más grandes. Y en esta secuencia de ciclos que tú ves aquí, está guardada la herencia, ¿no? Bueno. Y toda la información para que, para que tú tengas el ojo café, para que te salga este lunar que te salió por aquí, o para que la nariz la tenga recta, la tengas chueca, arriba, abajo, labio grueso, etcétera. Todo lo que tú quieras. Todo está en la química. Bien. Introducción. Este es el componente más fundamental de la célula viva. Si no hay DNA, si no hay RNA, no hay vida. ¿Sí? No hay vida. Porque gracias a DNA y RNA se transmite la información. ¿Y dónde está la información? En la posición de las bases. Y en la cantidad de las bases. ¿Sí? Ya vamos. Profe, ya nos puso una palabra nueva. Bases. Bases del DNA, bases del RNA. Correcto. Pero ya te voy a contar qué son las bases. Piensa que las bases son los monómeros. ¿Sí? No es exactamente la base el monómero. Pero piénsale, asóciale en este instante. Base igual monómero. ¿Sí? Entonces, dice, los más fundamentales de la célula viva. Claro, sin esto no hay vida. ¿Por qué? Porque no se puede transmitir la información de generación a generación. Vida significa nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Sí? Si la vida quedaría ahí, ¿no es cierto? Ya, pues se mueren y chao. Pero necesitas transmitir tu información hacia otra generación. Y eso está en DNA y en RNA. Para que la especie siga sobreviviendo, ¿no? Para que la especie siga avanzando. ¿Dónde está la información? En la cantidad de bases. En la cantidad de monómeros. Pensémoslo en este instante así. Y en la posición, en el orden que tienen estos monómeros. Es decir, un organismo más complejo como nosotros. Va a tener un DNA largo, largo, larguísimo. Pero es que muy, muy largo. Se estima que más o menos, si podrían estirar nuestro DNA. Más o menos, casi son dos metros de longitud. Como que tuviéramos un cable llenito. Con dos metros de longitud de información. Mientras que el DNA de un mosco. De una, de un, de un, de un chinche. De, 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 de que sea, de una pulga, ¿verdad? De un ácaro. Y pues es mucho más cortito, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Es menos información, son organismos más sencillos. ¿Vale? Primera idea fundamental. Segunda idea fundamental. ¿Qué permite que esta, este biopolímero. Largo, largo, largo. Con muchas unidades repetidas. Que guarda la información. ¿Dónde está la información? En la cantidad de los monómeros. Y en la posición que tienen los monómeros. Entonces, permite que esa información pase de padres a hijos. De generación, de generación. La capacidad de autoduplicación. ¿Cómo puedes tú duplicar cadenas de ADN? Y está sucediendo en tu cuerpo. Las células de la piel son las que más rápido nosotros podemos observar. Que eso nos reproduce. ¿Sí? Y está pasando. Y en ese instante, esa capacidad de autoduplicación está sucediendo cada vez que tú generas una nueva célula. Y es única tuya. Entonces, tomó una célula del ADN y lo autoduplicó para crear una copia, digamos la idéntica. Digamos la idéntica. Capacidad de autoduplicación del ADN. ¿Vale? Luego, como te decía, DNA son depósitos y transgresores de la información genética. ¿Cómo? Cantidad de monómeros, cantidad de bases y posiciones. ¿Sí? Y posiciones. Las posiciones son fundamentales. No es igual 1, 2, 3, que 1, 2, que digo, 1, 2, 3, 4, que 1, 2, 4, 3. Basta que hayas cambiado la posición de una base y ya pides una cosa, información genética completamente distinta. ¿Sí? Y todo está en las moléculas, que son los monómeros. ¿Vale? Y aquí está, ya te digo, los planos de construcción de un organismo. O sea, si tú coges el DNA, lees el DNA, puedes saber exactamente cómo hacerte una persona de los pies a la cabeza. Tal cual. ¿Sí? Es como una cinta de información. La clave está en leer la cinta de información. La clave está en cómo puedes editar la cinta de información. De ahí que cuando nosotros, como raza humana, aprendimos a editar la cinta de información, es lo que aparece en transgénicos, es lo que aparece en toda esa parte de organismos modificados. ¿Sí? Uvas sin semilla, mandarinas sin semilla. Esos son organismos genéticamente modificados. ¿Antes qué se hacía cuando no había ingeniería genética? Cogías la rama del aguacate verde y le ponías en el tronco del aguacate negro y ahí tenías un injerto. ¿Verdad? O cortabas la rama de la naranja y le ponías en la mandarina y tenías una mandarina naranja. Y yo no sé. ¿De acuerdo? Pero se descubrieron estas técnicas. Se aprendió a leer la cinta de información. Se emprendió a editar la cinta de información. Y decir, mira, en esta cinta de información, ¿no es cierto? Que es, no sé, como un cable de los de mí. Digamos que esta es la cinta de información. Digamos que en esta partecita de aquí de la cinta está la información que generan las pepas de la uva. Entonces dicen, no, pues sencillo, cortémosle esta parte de la información, tric, tric, vuelvo a unir y ya tengo una uva que cuando se reproduzca no va a tener pepas. Eso es un organismo genéticamente modificado. Y ya lo sabemos. El premio Nobel de Química de la, me parece que es 2020, ¿sí? Porque el de 21 todavía está. Si no es 19, es 20, no estoy seguro el año. Fue para dos mujeres, ¿sí? Por la herramienta que se llama el CRISPR. El CRIS y la proteína Cas. ¿Sí? El CRISPR es una proteína diseñada en laboratorio, bueno, a través de las células, de los microorganismos, que te permite cortar en una parte exacta el DNA, pero exactita. Tú le dices, me quiero cortar de aquí hasta acá y va a la proteína y te corta. Una maravilla. El premio Nobel de Química, chicos. ¿Vale? Bien. Por eso es importante. O sea, hablar de DNA y de RNA, vamos, o sea, es lo que no hay. ¿Sí? Bien. Entonces te decía, ¿dónde está la información? En la cantidad de monómeros. En la cantidad y en la posición de los monómeros. Entonces es de ahí donde nos sumergimos y nos vamos hacia la química. Ustedes saben que nos gusta mucho hablar de moléculas. ¿Vale? Entonces, partes y piezas. Para hablar de un monómero. Perdón. De DNA. Caramba. Para hablar de un monómero de DNA, tienes que juntar tres cosas. El azúcar. El fosfato. Y la base. No son monómeros sencillos. Claro. Estábamos acostumbrados a decir monómero del polietileno. El etileno, profe. Ya está. ¿Vale? Monómero del polipropileno. El propileno, profe. Ya está. Ah, perfecto. Lo más complejo que llegamos a tener son los polímeros en que juntabas un ácido y un alcohol, por ejemplo, para tener un poliéster. O que juntabas un ácido y una amina. Y para tener una amina y tener nylon, por ejemplo. Dos moléculas y ya decíamos, oh, qué complejo. Estos son complejos. ¿Por qué? Porque necesitas tres partes para formar un monómero. Tres partes para formar un monómero. ¿Cuáles son estas partes? Un azúcar. Un azúcar como un azúcar de cinco carbonos que la tienes ahí. ¿Sí? La ribosa. Mira. Están dibujadas de distinta manera. Están dibujadas de distinta manera. ¿Sí? Pero hay una diferencia fundamental. Fíjate en este carbono de DNA y en el carbono del RNA. ¿Qué le falta o qué le sobra? ¿Ya se durmió? ¿Hidrógeno? No, pues. El OH, ¿no? Mira. En el RNA, el carbono 2, ¿sí? No está hidroxilado. ¿Qué digo? En el DNA, el carbono 2 no está en OH. Mientras que en el RNA está en OH. ¿Sí? Es la única diferencia en el azúcar. Verás que debes juntar tres piezas para formar un monómero. La diferencia, ya te digo, es en el azúcar. Bueno, en este azúcar de cinco carbonos, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. El nombre de este azúcar es ribosa. Ribosa. ¿Sí? Que es la hermana menor de la glucosa. Glucosa, lactosa, manosa, etc. ¿Sí? Ya estudiaremos esos nombres, pero acuérdate. La principal, una de las piezas para formar los monómeros de DNA y de RNA es la ribosa. ¿Sí? Diferencia, en el carbono 2 del DNA no está el OH. Mientras que en el carbono 2 del RNA está el OH. Facilito. El uno tiene y el otro no tiene. Ya está. Segunda parte y pieza. El fosfato. El fosfato es maravilloso. ¿Sí? Por eso que los abuelos, bueno, a mí me lo decían mis abuelos, capaz que también les ha pasado a ustedes, que dicen, comerá sardina para la memoria. ¿Pero por qué? Porque tiene fosfato, porque tiene fósforo, y eso del fósforo es buenazo para la memoria. Seguro que has escuchado eso, ¿no? Pero no es el fósforo con el que prendes la cocina, ¿no? Sino es este átomo de fósforo que está formando el ácido, ¿no es cierto? Fíjate, se radica el fósfato, que proviene del ácido fosfórico, sin más. En estos son igualitos. ADN y RNA son idénticos. Y la tercera pieza con la que formas los monómeros de cualquiera de estos son las famosas adenina, guanina, citocina y tinina para DNA, y adenina, guanina, citocina y uracilo para RNA. ¿De acuerdo? Es más, esto es lo que les enseña la maestra de ciencias naturales cuando hablas de DNA y RNA. ¿Cuáles son las bases del DNA? Adenina, guanina, citocina y tinina. Y, o sea, tú le preguntas a una persona primero de bachillerato, le dices, ¿cuáles son las bases del ADN? Y te lo va a repetir. Adenina, guanina, citocina y tinina. Claro, no les hablan del fósforo, no les hablan del azúcar, porque dicen, bueno, eso ya se lo dejamos para el profesor de química orgánica. En la universidad, los que estudian esto. ¿Vale? Ya, con estas tres piezas formas un monómero para formar DNA y RNA. Entonces, y estas vienen pareadas, es decir, siempre están juntitas, ¿de acuerdo? Entonces tienes, y aquí vienen más nombres raros, que no te vayas a poner nervioso por esto. Dos purinas y dos pirimidinas, ¿sí? Las bases de ADN, las bases de RNA, ya te digo, son purinas y pirimidinas. Las purinas, adenina, guanina, que están pareadas, ¿no? Y las pirimidinas, citocina y tinina para DNA, y citocina y uracilo para RNA. Siempre están en pares, no te olvides. Las bases del RNA están pareadas. Purinas, pirimidinas. Purinas, pirimidinas. Todas cuestiones de estructura. Y ahora vamos a ver esta parte, esta parte de aquí la voy rapidito, porque, como ya es que estoy a Wikipedia, capaz que lo explique incluso mejor que yo. Ya, estoy viendo las bases del DNA. Estoy viendo las purinas que tienen dos ciclos. Es fácil aprenderse. Purinas, dos ciclos. Pirimidinas, un ciclo. Ya está. Heterociclos, como estás viendo. No tienes carbonos con nitrógenos ahí todos metidos. ¿Por qué se llaman bases? Esto lo podemos explicar tranquilamente. Si le ves aquí esta amida que tiene aquí con estos electrones libres no combinados. Si les ves acá, miren. Y esta, ¿dónde está? Esta no tiene. ¿Por qué le llaman bases? Porque esta depende del pH, ¿no? Sí, si tienes estas aminas con los electrones libres no combinados, pH sobre el 7. Por eso son bases. Purinas, adenina y guanina. Dos ciclos. Purimidinas, citocina y timina para DNA. Y, bueno, ahí está la marca. Tengo que guardar este cuadro rojo aquí ya. Ahí las tienes, ¿no? Y para el RNA, lo único que cambia es el uracilo. ¿Sí? Dos purinas también y una pirimidina. No tienes que darle más vueltas a la cosa. ¿De acuerdo? Ya, entonces. Idea fundamental número uno que se te tiene que ir quedando. DNA. RNA es un biopolímero. ¿Por qué es biopolímero? Porque necesitas de una célula para fabricarlo. Bien. Dos. Los monómeros son complejos. ¿Por qué son complejos? Porque necesitas de tres partes para formar un monómero. Necesitas un azúcar. Necesitas un fosfato. Y necesitas una base nitrogenada. Sea una pirimidina o sea una purina. Juntas las tres y tienes un monómero. Bien. Otra diferencia que el azúcar de DNA no tiene el OH y el azúcar del RNA tiene el OH en el carbono 2. Capaz que me dices, oiga profe, eso es importante saber que en el carbono, pero por supuesto. Acuérdate que el OH forma puentes de hidrógeno. Le encanta formar puentes de hidrógeno el OH. Y si tiene puentes de hidrógeno, pues es estructura terciaria. Es la doble hélice. Bueno. Ya está. Es claro, ¿no? Esto ya te digo, esto es colegio y lo paso súper rápido para no aburrirles mucho, para llegar a lo más chévere, que es cómo funciona, cómo se autoduplica y tanta cosa. Bien. Bueno, entonces, hablemos, RNA, siglas de ácido ribonucleico, ¿vale? Lo que tú estás viendo ahí es, digamos, la cadena principal del ácido ribonucleico, ¿vale? Si ves cómo se van uniendo el fosfato con el azúcar, el fosfato con el azúcar, el fosfato con el azúcar, ¿sí? Imagínate que este es el cable de las luces de Navidad, de tu árbol de Navidad. El cable verde o blanco o negro, dependiendo de las luces que tengas, es esto. Fosfato con el azúcar, fosfato con el azúcar, fosfato con el azúcar, fosfato con el azúcar. Profe, ¿y las bases? Las bases están unidas al azúcar. Las bases están unidas al azúcar. Sea las purinas o las pirmidinas, las bases se unen definitivamente al azúcar, ¿sí? Entonces, el conjunto fosfato-azúcar-base es un monómero, fosfato-azúcar-base otro monómero, fosfato-azúcar-base otro monómero, ¿sí? Pero se le estudia directamente desde las bases. Se dice adenina, y no solo es la adenina, sino que sabes que la adenina está unida al azúcar por el carbono 1, ¿sí? Y que el azúcar se une a través del carbono 5 al fosfato, ¿sí? Y eso es todo. RNA, ¿cómo sé que es RNA? Ah, por Dios, es facilito. Si tú ves aquí, si ves el OH que está marcado en color rojo, así dices, ah, no, esto es ARN, así de entradita. ¿Por qué? Porque veo que tiene el OH. A quienes les pusieron Pfizer, les pusieron esto, con otras bases, otra secuencia de bases, ¿sí? Y esto encapsulado en partículas de lípidos. Bien. Es un bioheteropolimero, ya está explicado por qué es bio y por qué es hetero, ya está explicado. Bueno, azúcar de 5 carbonos, qué fatal, aquí me falta una tilde, azul, ya está, ¿verdad? Ribosa está dicha, o está dicho que la ribosa es del azúcar. La conexión. ¿Cómo se conectan, no es cierto? Los residuos siempre van desde el carbono 5, fíjate, el azúcar se une en el carbono 5, ¿no? Si ves, para que esta azúcar se une al fosfato es el carbono 5. Y para que el fosfato se une al azúcar es a través del carbono 3, ¿sí? Por eso la conexión es 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Se une con el carbono 5 y se une por el carbono 3, ¿de acuerdo? Y mira, y es por eso que en cadena de ARN y en cadena de DNA tienes algo llamado 5' y el otro lado, el otro terminal es el 3'. ¿Vale? Con la conexión 5, 3, explicada. Y para hablar de RNA necesitas tener centenares de millones de unidades, ¿vale? Para tener cadenas de RNA, carga global del RNA negativa. Nada más que decir. DNA, ácido desoxidio nucleico. La misma idea, ¿no? Fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, listo. El azúcar se une al fosfato a través del carbono 5. El fosfato se une al azúcar a través del carbono 3. Por eso también es 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. ¿Vale? La base se une al azúcar a través del carbono 1 del azúcar. Y, ¿cómo sé que esto es DNA? Porque no tiene el OH en el carbono 2. ¿Sí? Y ya lo tienes. Igual tienes el lado 3' y el 5'. Explicado esto de acá. Que está en la diapositiva. Bien, te da polímero. Ya sabemos. Cuéntanos algo nuevo. Azúcar de 5 carbonos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Rigosa. ¿Sí? Pero la rigosa es la que tiene el OH. Pero esta, la que no tiene el OH, es desoxirrigosa. De ahí, pues, ácido desoxirrimonucleico. ¿Sí? Cuando le quitaste el OH, le hiciste desoxirrimonucleico. Esto te lo contó la doctora Vickin, la química orgánica 1. ¿Sí? La conexión está dicho, 5-3, 5-3, 5-3, centenares de millones de unidades, carga negativa. ¿De acuerdo? No hay más que hablar de lo que es DNA. Vale. Pero aquí, a la gente que hace química, les encanta hablar y poner palabras raras en el léxico y en la cabeza de todos nosotros, pues, de los estudiantes. Y es ahí donde aparecen dos palabras raras, nucleócidos y nucleótidos. ¿Has escuchado esto? ¿Aló? ¿No? Sí, tal vez. Nucleócidos y nucleótidos, chicos. Bien. Nucleócido es cuando no está unido al fosfato. Nucleótido, ya digamos que es el monómero de nuestro polímero. Nucleócidos. Mira. Adenosina, guanosina, citidina y uridina. ¿Te acuerdas que era adenina, guanina, citosina y uracilo? ¿Sí? Cuando ya unes la pirinidina o la purina al carbono 1 de tu azúcar, eso se transforma en un nucleócido. Y el rato en que ya coges el azúcar y le unes al fosfato, ¿sí? Tienes un nucleótido. Piensa que el nucleótido ya es el monómero. El nucleótido como tal ya es el monómero para construir, sea ADN o RNA. Esto yo me lo que es un premonómero. ¿Sí? ADN es un nucleócido. Y es ahí donde los nucleótidos toman los nombres de, por ejemplo, esto es ADN monofosfato. AMP. ¿Qué pasa si tuviera tres fosfatos? ADN difosfato. ¿Qué pasa si pongo tres fosfatos? ADN trifosfato. También conocido como ATP. Seguro que no es bueno. Ya te voy a contar más adelante que es ATP. Igual pasa con las otras, ¿no? Guanosina monofosfato. Citidina monofosfato. Uracilo uridina monofosfato. Puedes tener fosforilados o desfosforilados. Es decir, tienen más fósforos. Ellas son intermedios de muchas reacciones nucleares, catabólicas o anabólicas dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, adenina, guanina, citosina y timina, no solo las vas a ver presentes en ADN, guanina y RNA, sino también las vas a ver coladas ahí, llamémoslo así, en estos procesos de energía, catabolismo, ATP, glucólisis y tanta cosa. Para eso existe la materia llamada bioquímica, donde la profesora te cuenta muchas más cosas. Yo te mando con las bases moleculares de esto, ¿no? O sea, que cuando la profe de bioquímica diga, a ver, chicos, vamos a hablar de los nucleótidos, tú digas, ve, nucleótido, ya está. Hósoro, azúcar y base, pirimidina o purina. ¿De acuerdo? Bien, me meto en la termodinámica. Estabilidad y formación del enlace. Y es lo que te digo aquí, no puedes romper las redes de la termodinámica, no hay como. A lo menos en el planeta Tierra no es factible romper las redes de la termodinámica para unir estos elementos, ¿no? Aquí tienes el enlace fosfodiéster, ¿no? El fosfato se une al azúcar por el carbono 3 y el otro se va a unir acá por el carbono 5. ¿Qué digo? Por el carbono 5 aquí y aquí por el carbono 3. Por eso es el enlace 3, 5. 5, 3, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5 del fosfodiéster. Aquí está la base. ¿De acuerdo? Pues aquí tienes un polinucleótido con muchos N residuos, ¿vale? Pues la idea es, dices, voy a construir un poquito de ADN, ¿sí? Y le tengo que sumar otro de estos, ¿no es cierto? O sea, para poderle juntar. Este ya está con la base, ¿no? O sea, estamos hablando de nucleótidos, no te olvides. ¿Verdad? Tengo que sumar nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido y tengo la cadena de ADN o de RNA. Pues parece sencillo. Así escrito, pues no, facilito, que reaccionen, ¿no? Que venga este de aquí y reaccione con este y ya está. No es tan fácil. Si le hace la termodinámica a esta cosa, ¿no es cierto? Pues esto es lo que prefieren, es separarse. Este enlace del OH con este OH de acá del fosfato, las reacciones dentro de alcoholes, lo que prefieren es hidrolizarse. Si ves que la flecha en verde te dice, termodinámicamente hablando, es preferible romper el enlace que formarlo. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. Incluso se hace el cálculo de los delta Gs, que esto aprenden en termo 1 con la doctora Carito Montero. ¿Sí? Hacen el cálculo del delta G y le sale positivo. Mierda. Positivo. Eso significa de que este proceso en el planeta Tierra no es viable. O sea, fuera de una célula, esto de acá no hay como. Y son 25 kJ por cada molos. Imagínate, es un chorro de energía grandote. Profe, pero entonces, ¿cómo se hacen en las células? Bueno, hay algo llamado enzimas, hay algo llamado ribosomas, etc. Entonces, termodinámicamente, el enlace que une los nucleótidos para formar DNA o RNA no está favorecido. Lo que está favorecido es la hidrólisis. Es decir, la ruptura. ¿Sí? Es decir, la ruptura. Sacas el DNA y pues va a tender a hidrolizarse. Por eso es lo que está guardadito el DNA en cromosomas, ¿verdad? En el material nuclear. Hay células que tienen el material genético repartido, las que no tienen núcleo, ¿verdad? Y las que tienen núcleo, que le tienen guardadito a ese material, porque es muy delicado. Porque el rato que sale de eso, se rompe. Aquí está el enlace. ¿Qué es lo que te dicen? Está favorecida del hidrólisis. Y es romper esto, ¿no? Y ya una vez que está roto, ya... Olvídate. Ya. Son partes y piezas, nada más. ¿De acuerdo? Esta es la termodinámica. Uy, si me quiero meter en lo que es la estabilidad del enlace, ¿verdad? Mira. ¿Cómo es que se forma el enlace, no? Si te decimos, chuta, a ver, profe, a ver, explíqueme bonito, ¿cómo es eso? Que en las células sí funciona. Pero por fuera de las células no hay chance. Como te contaba antes, cuando te hablé de los nucleócidos y nucleótidos, te decía, mira qué chévere. ¿Qué pasa si pongo a la adenina, no? Si le pongo tres fosfatos. Tengo adenina trifosfato. ¿Verdad? El famoso ATP. ¿De acuerdo? Entonces, si yo al monómero le fosforilo, ¿verdad? Fíjate que antes, en la anterior, el monómero que quería unir estaba con un solo fosfato. Pero si yo le pongo tres fosfatos al mismo monómero que voy a unirlo, ¿cierto? Y en la reacción, gracias a una enzima, debido a una enzima, se pierden esos tres fosfatos, es más fácil de que se una esto. Y la termodinámica me dice, esto sí está buenazo. ¿Por qué? Porque el signo es negativo. Porque el signo es negativo. ¿De acuerdo? Y esto ya te digo, solo sucede en las células. No hay como hacerlo. Si no tienes una célula que te dé haciendo estito, olvídate que no puedes. ¿Vale? Es así como se unen los nucleótidos entre sí para ir formando las cadenas. ¿Qué dice don Jorge David? ¿Cómo está? Buenas noches. Le quería hacer una pregunta. Yo recuerdo que nos dijeron que, bueno, decirnos y también leer, que el adenosín trifosfato genera energía porque al romperse los enlaces, creo que es que liberan energía. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Correcto. Las fosforilaciones y desfosforilaciones de estos nucleótidos es esa, digamos, transferencia de energía. Pero es que ahí necesitas dos moléculas más que participen en este juego. Algo llamado un aceptor de electrones y algo llamado un donador de electrones. Juntas todo eso y se puede explicar cómo se transfiere la energía cuando se desfosforila o se desfosforila lo que es del ATP. El sacar y poner fosfatos de los nucleótidos es el, ya te digo, la unidad de medida que se tenía en el siglo pasado para decir, mira, más ATP se forma más energía. Menos ATP se forma menos energía. Más consumo de ATP, la reacción necesita más energía. Menos consumo de ATP, necesitamos menos energía. ¿De acuerdo? Pero no funcionan solas. Necesitas de una combinación con algo llamado aceptor de electrones y algo llamado donador de electrones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tenemos nuestro aceptor de electrones que es del oxígeno. Si no hubiera oxígeno en el aire, no estaría vivo yo. Y si mis células no entendieran de que deben trabajar con oxígeno, no y tal. Y si yo me como un pan, me estoy comiendo el donador de electrones, esos electrones tienen que ir hacia el aceptor de electrones para que cuando yo exhalo se convierta en CO2, ¿verdad? Y ahí es lo que, en ese intermedio, es lo que tienen las fosforilaciones y desfosforilaciones. Entonces, tu pregunta, Jorge David, se estudia en biotecnología industrial, en la primera unidad, cuando se habla de lo que es de dónde sacan energía los microorganismos, ¿sí? Porque entendiendo de dónde sacan la energía los microorganismos, tú puedes hacer estequimetría microbiana y con eso haces bioreactores y con eso haces planta de tratamiento de agua residual, por decirte algo. ¿De acuerdo? Entonces, es una buena pregunta, pone ahí un esterisquito cuando llegues a biotecnología industrial, se te explica eso, pero es que a detalle y con reacción química escrita, etc. Bien, más preguntas. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Todo está clarísimo, vean. Bueno, yo creo que sí, no sé. Díganme. No sé si puedes explicar un poquito más de eso, de la última parte de la estabilidad. Ya. ¿Por qué se forma el enlace dentro de las células y por qué no se forma afuera? Bien. Entonces, para eso tengo que irme hacia las diapositivas de aquí. Bien. Es igual hablarte de RNA o de DNA, ¿de acuerdo? Para esta parte de la formación del enlace. Tanto RNA como DNA, como les decía, fosfato, azúcar, base, fosfato, azúcar, base, fosfato, azúcar, base. Igual en DNA, ¿no? Fosfato, azúcar, base, fosfato, azúcar, base. ¿Vale? ¿Cómo es lo que yo logro unir el fosfato, azúcar, base, fosfato, azúcar, base? Que esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, primerito, se definió el nucleótido y el nucleócido. Ya, muy bien. Entonces, si vamos a la idea de decir, mira, tengo yo un fosfato, azúcar, base, y le junto con otro fosfato, azúcar, base, ¿verdad? Ya estoy juntando dos monómeros y, pues, ya voy a obtener el polímero, ¿verdad? Esta reacción del fosfato, azúcar, base, más fosfato, azúcar, base, no funciona como tal directamente. Esto, como les decía, temodinámicamente hablando, está desfavorecido. ¿Sí? Esto tiende al hidrólisis. Este es el cálculo con las energías. No puedes violar la ley de ateo y nada. Entonces, ahí viene. A ver, entonces, profe, ¿cómo esto se forma dentro de las células? Ya, por fuera sabemos que no hay cómo. O sea, no puedo sumar monómero tras monómero y ya obtener el polímero, como ya aprendí en la clase de la semana. Pero no puedo. ¿Qué hago? Pues, listo. Lo que hizo la naturaleza es coger fosfato, azúcar, base, y para poderle unir la siguiente, el siguiente monómero tiene que venir con tres fósforos, ¿no? Tiene que venir con tres fósforos para que al desfosforilarse este enlace de aquí, al romperse aquí, se liberen esos dos fosfatos con la liberación de energía correspondiente y se pueda unir el nucleótido con el otro nucleótido. Esto está termodinámicamente favorecido. ¿Por qué? Porque el signo es negativo, ¿de acuerdo? Pero es ahí donde nació la pregunta del compañero. ¿Por qué al romper estos dos fosfatos, lo cierto, existe esa energía para que se pueda unir un monómero con el otro? Varias cosas. Uno, necesitas de una enzima que te haga el trabajo. Y hablar de una enzima es hablar de otra proteína, pero especializada. Y necesitas también de un aceptor de electrones y un donador de electrones para que esto suceda, ¿no? O sea, para que esto se dé, por un lado, vos te comiste, o sea, si tu cuerpo necesita ser ADN, ¿verdad? Para que esta reacción que está aquí bien bonita en colores funcione, por aquí está el oxígeno, que es el que tú estás respirando, y más la salchipapa, ¿no? Que te pegaste. Aquí está el donador de electrones y aquí está el aceptor de electrones. Gracias a estos, y como estos es de su surila, se transfiere la energía y se favorece a sacar la tribuanámica. Por eso es estable. ¿De acuerdo? Si se ha formado así el estable, el enlace, o sea, si hemos unido así los monómeros, pues el enlace es estable. Pero si quieres así replicar lo de la química que aprendimos hace una semana atrás para formar los polímeros de plásticos y polietilenos, no puedes. Porque la termodámica te dice esto no es favorable. ¿Sí? No sé si te quedó más claro. Sí, Inge, gracias. Qué bien. Más preguntas. ¿Verdad que he pasado hablando como lor acerca de una hora? Algo les debe intrigar. Porque yo al menos puedo ver. ¿Son cuántas diapositivas tiene esta presentación? Creo que tiene 70 diapositivas, digamos, de la 13. Yo puedo mandarme las 70 diapositivas en cuartos de hora más. Pero no, pues no es la idea. Así que si tengas alguna duda, pregúntame. ¿Qué? No, no hay dudas. Continuamos. Yo que les pregunto. Vamos. 10 diapositivas más. Ya nos vamos a la casa. Ya manden a las casas. Ya. Ahí vamos. Ok. Entonces, acuérdate que es lo que le encanta hacer a los químicos. Lo primero que hicieron los químicos es buscar la estructura de las moléculas. Porque ya sabemos y lo hemos explicado hasta el cansancio. Que por qué esto es rojo, por qué esto es negro, es por la estructura molecular. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la teoría del color? ¿Sí? Es por los enlaces que están ahí metidos. Y los enlaces les dan estructuras. Y si tú entiendes la estructura de una molécula, puedes entender cómo funciona. Entonces dijeron, oye, genial. Estudimos la estructura del ADN. Buenazo. Estamos hablando de la mitad del siglo, de los años 50. Sí. De los años 30, 40, 50 del siglo anterior, chicos. O sea, esto no es que, vea, hostia, tan viejo. Si no, esto es 60 años atrás. 100 años atrás no teníamos ni idea de esto. O sea, todo lo que les voy a hablar aquí. 100 años atrás. 1920. Ni idea. Ah, algo por ahí estaban naciendo las personas. Entonces, entendamos esta estructura primaria y cómo, ¿no es cierto? Esa estructura primaria, esa secuencia de monómeros, le da las propiedades a la molécula. Entonces, primero, esto tiene sentido y dirección. Es decir, por eso te hacía énfasis antes. Acuérdate, por el carbono 5 se une el azúcar al fosfato y por el carbono 3 se une el fosfato al azúcar. Por eso es 3-5. ¿Sí? Esto es súper importante para poder entender que esto tiene dos cadenas, que son complementarias entre sí. La una cadena será 5-3 y la otra será 3-5. Sentido y direccionalidad. Y lo que te digo, es muy importante entender de dónde sale el 5 y de dónde sale el 3. ¿Sí? El extremo izquierdo es el fosfato que está en el que se va a unir al carbono 5 de la de azúcar y en el otro extremo, en el derecho, está el hidróxido. ¿Sí? Esto le da individualidad a cada una de las cadenas. Y esto permite que la secuencia de las bases, porque es lo que te decía, cómo el ADN guarda la información, por la cantidad de bases y en qué posición está, ¿no? Y esto te va a permitir ya, pues, no concentrarte en qué es 5-3, 5-3, 5-3, 5-3 de azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, sino concéntrate en las bases, en estas purinas y pirimidinas, ¿vale? Esa es la estructura primaria. ¿Qué secuencia tienes de bases? O sea, cómo está en un pedazo de ADN, no es igual escribir adenino-citocina-guanina-timina-timina que escribir adenina-guanina-citocina-timina-timina. Solo por darle el cambio de posición de la letra, ¿no es cierto? Ya expresa o guarda otra información completamente diferente. Eso es hablar de estructura primaria. Es decir, 5-3, perfecto, y el enlace por el carbono 5-cinal fosfato por el 3-cinal azúcar, muy bien, y, pues, me interesa, pues, la secuencia de las bases que tengo. Estructura primaria. Tú te pones a ver las patentes del RNA de Pfizer, la patente del RNA de Moderna, la patente del RNA de Osforo AstraZeneca, y te mandan así la secuencia de letras. A, C, G, T. Hojas enteras. Claro, para el que no sabe, dice que... A, C, G, T, 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 G, U, ¿qué será esto? Pero claro, ya sabes que esa es la estructura primaria de esa proteína, ¿no? De ese RNA que codifica una proteína. Eso ya te cuento más adelante. Mañana capaz. ¿Sí? Ok, la estructura primaria te lleva a estructuras secundarias, ¿sí? Y pues la famosísima doble hélice de los señores Watson y Crick es encontrar, descubrir, deducir, ¿sí? Sería deducir lo que es la estructura terciaria y secundaria de la doble, del DNA, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes ya la secuencia, el A, G, C, T, 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 imagínate que es así como un cordón, aquí tengo un cable más largo, para poderle explicar, se la compre, ¿no? Mira, la estructura primaria es esta, ¿no? Así se ve mi cablecito, ¿no? Mira, mira mi cable, largo, 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 que es el cargador de la compu, ¿no? Mira, ahí está, largote, esto sería estructura primaria, vele así, las piecitas, ¿no? A, C, G, T, perfecto, ¿sí? Esta estructura primaria, así como tal, no sirve de absolutamente nada, esto tiene que enrollarse de alguna manera, ¿de acuerdo? Así, formando como una hélice, como un churito, tiene que irse enrollando de alguna forma, para que pues tenga función, para que tenga sentido, y eso es lo que descubrieron estos buenos amigos del plegado, de estos biopolímeros, ¿de acuerdo? de lo que descubrieron Watson y Crick, ¿de acuerdo? Y ellos encontraron que tienen un patrón cruzado, y que les da, es una estructura helicoidal. Ellos, la primera foto, y esta foto es súper famosa, si ustedes ponen doble hélice, Watson y Crick, fotografía rayos X, les sale esto, ¿sí? Entonces dices, ¿qué estoy viendo ahí? Es un ojo, en blanco y negro, es difracción de rayos X, ¿no? Es coger el rayo X, y pues, bombardearlo sobre la muestra de ADN, ¿sí? Y, pues, imagínate esa estructura plegada, es como estar viendo ese cable llenito, fíjate, muchas hélices que están repetidas, aquí con mi cable te explico, mira, fíjate, muchas hélices repetidas, ¿sí? Si tú los ves así, todo compacto, la hélice repetida, fíjate, es como que estuvieras viendo uno de estos, este grupo así, amarrado, que te estoy mostrando aquí en la cámara, son las hélices que están aquí repetidas, mira, muchas que están repetidas, son estas partes de acá, ¿de acuerdo? Y estas líneas negras que tú ves aquí, son las bases, que se están orientando hacia adentro, ¿no? O sea, el esqueleto, sería el fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, y lo que va hacia adentro, son las bases, ¿de acuerdo? De ahí dedujeron, pues, que esto es una doble hélice, y que las bases son complementarias, y tanta cosa, ¿de acuerdo? Esta fue la foto que vieron en Watson y Crick, por eso se merecieron el noven, definitivamente, ¿no? Porque de esta foto, en tres, llegaron a esto, ¿no? El modelo de Watson y Crick, ¿cómo está estabilizado las dobles hélices? Por puentes de hidrógeno, no voy a hablar que es de puentes de hidrógeno, ya se lo he dicho desde el móvil. Ellos, en su modelo, dijeron, toda adenina está... Junto con una timina, y toda guanina está con una citosina. ATGC, adenina, timina, guanina, citosina. Y, pues, viendo las distancias de las fotografías de las distracciones de la virus X, tú puedes decir, ¿no es cierto? De que esta timina con esta adenina, ¿no es cierto? La distancia es de 1.8 nanómetros, mientras que entre la citosina y la guanina, la misma distancia, 1.8 nanómetros. Entonces, por eso que, en la foto de Watson y Crick, les ves esta distancia que es bastante... Mira, es igualita, ¿no? Mira, de aquí a acá y de aquí a acá. Viendo las fotografías de varios X, ¿no? Entonces, primero, el modelo se estabiliza por puentes de hidrógeno, van siempre en pares, adenina, timina, guanina, citosina. ¿Vale? Y eso es lo que veía en Watson y Crick y ha puesto en cómo es esto, ya en figura de computadora, ¿no? Fíjate. Todo lo que son hidrófilos, todas las partes hidrófilas están orientadas hacia afuera, porque afuera de esto hay agua y tiene que vivir en su medio acuoso, ¿de acuerdo? Todas las bases, lo cierto que son hidrófobas, se apilan una encima de otra y son complementarias, ¿sí? Y están orientadas hacia adentro, que son las líneas negras más oscuras que veías en esta diapositiva, ¿sí? Y, pues, por último, como es 360 grados toda la circunferencia, ¿no es cierto? Se ve la posición de las bases cada 36 grados. Es decir, de que en la vuelta, tienes cada vuelta, ¿no es cierto? De 360 grados de la hélice, pues tienes 10 pares de bases, ¿no? ¿Qué más te decir el modelo de Watson y Crick? Y, fíjate, aquí está la una hélice, la que empieza en el 3 y termina en el 5, y aquí está bajando la hélice complementaria, la que empieza en el 5 y termina en el 3. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Sí, la repetición, ¿con qué distancia se van repetiendo los pares de bases cada 3.4 nanómetros? Los pares de bases se apilan de forma estrecha, ¿sí? Y, pues, los hilos están en direcciones opuestas, ¿no? Y aquí están las flechitas. Aquí empezamos en el extremo 5 y baja. Aquí empezamos en el extremo 3 y sube. ¿De acuerdo? Y se van apilando. Y es ahí donde, pues, llegas a tener esta estructura tridimensional, ¿no? Que te dicen, todas las bases están en el interior. Tienes dos surcos principales en la doble hélice de Watson y Crick. Los surcos mayores, que es mayor distancia, y los surcos menores, ¿de acuerdo? En que son mayores distancias, ¿vale? El surco principal y el surco secundario, ¿sí? Si tú ves, si le quieres ver a la doble hélice de Watson y Crick por el surco principal, con esto entras directo a las bases. Pero, si es que le quieres ver tú por el surco secundario, entras directito a los azúcares, ¿no? Y ya está. Y ahí, pues, este es el modelo de Watson y Crick, ¿vale? Y esto, bueno, ¿cómo es lo que se autoduplica? Esto ya lo podemos explicar. Yo creo que la próxima claseta, aquí estamos casi 1 y 20, y van a estar un poco cansados. Estas son las, es clase de tarde, esta es clase de noche. Bien, dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones. De los biopolímeros. Les voy a poner aquí el 20. Por si acaso quieran hacer alguna pregunta por Ventimete. Si no, ya les damos, ya les dejamos libres para que puedas, para que puedas descansar, tomar un pancito, un cafecito. Y ya lo tienes, ¿no? Y si es que hay alguna duda, alguna pregunta, sobre todo oídos, tienen el Ventimete por aquí. O pueden levantar la manito aquí en el salón, en el aula virtual, en el Teams, que a veces funciona, a veces no funciona, en fin. Y ya está. Inge, ¿cómo fue eso de la oveja Dolly? ¿Qué de la oveja Dolly? La oveja Dolly fue el primer organismo clonado. Es decir, duplicaron toda la información, o sea, sacaron de uno un igualito al otro. Pero murió pocos días después la oveja Dolly. Después caieron en cuenta que el problema es que, como te decía, las células se van reproduciendo. Se reproducen, se reproducen, se reproducen y se van haciendo cada vez más viejitas. Entonces, si yo quisiera sacar un clon de mí mismo, ¿no es cierto?, pues tenía que haberlo hecho en el día en que nací. Ahí sacar las células y clonar mis células y tendríamos otro Pablo Araujo igualito. Pero si es que ahora yo, viejo, ¿no es cierto?, 47 años, me sacan mi información y me clonan, va a aparecer un niñito de, de cómo es esto, así, recién nacido, pero que tiene 47 años de edad, de edad adulta, ¿no? Con todos los problemas y con todo el tema de nuestro, que ya me he causado yo por mi relación con el ambiente. Eso, eso fue Dolly. Murió a los pocos días del primer organismo clonado, ¿no? Y de ahí es lo que arrancaron estudios e ideas de todo lo que son células madre, de la potencialidad de que una célula madre se puede convertir en cualquier otra célula. Mejor ya le demos terapia génicas y se empezaron a patentar las terapias con RNA, etcétera, ¿no? O sea, sí, capaz que cuando se descubrió esto, pues el mundo estaba tan ilusional, decíamos, vamos a clonarnos a todos, ¿no? Pero no, pues ya se vio de que el camino existe, saben, los genetistas, más que genetistas bioquímicos, moleculares, saben esto del tema de la clonación, pero dicen, no, esto no, 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 no tiene mucho sentido. Porque, ¿qué saco tener un Pablo Araujo igualito si no es un organismo que ha vivido lo que vivió Pablo Araujo? Si no puede ser cualquier otra cosa. Capaz que le ves por ahí a otro Pablo Araujo y dices, chuta, pero el que yo conozco es gracioso, y este está aburrido, o este resultó otra cosa. Entonces ya, creo que eso está por ahí sepuntado. Y más bien se trata de lo que son terapias, terapias génicas, células madres y tanta cosa, con todo este tema de la información genética. Ingenia, la queratina es un biopolímero en sí. Es parte de los, ¿cómo es esto? Del colágeno. Se lo estudia cuando se habla de colágeno, lo que es queratina, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer queratina fuera de una célula? ¿Sí o no? Si no se puede hacer fuera de la célula, pues es biopolímero. ¿De acuerdo? Es que la queratina es una... Sí, yo creo que sí. Ahora me está fallando la memoria, estoy así como en un cortocircuito. Creo que sí. Déjame ver, espera. No voy a quedar esto guardado ahí. Prefiero preguntarle al que todo lo sabe. ¿Es una proteína con estructura fibrosa? Sí, claro, la queratina es proteína. Entonces, ¿qué es proteína? Tiene que ser dentro de una célula. Las malformaciones ocurren debido a un mal secuenciamiento de las proteínas de ADN. Ya vamos a hablar, y eso es la siguiente clase, de la capacidad de autoduplicación que tiene el ADN, ¿no? Bueno, entonces, es cuando no se autoduplicó bien los ADN, o cuando los cromosomas no se juntaron de manera... ¿Cómo decirlo? Sí, digamos que son efectos de la lectura de los genes, que ya te voy a explicar qué es un gen. Primero termino toda esta parte molecular. secuenciamiento de las proteínas del ADN. El ADN no son proteínas, ojo. ¿De acuerdo? El ADN tiene la información para construir proteínas. Y secuenciar significa encontrar la estructura primaria, ¿no? Entonces, hablar de secuenciamiento de proteínas, está ahí bien, pero decir que esas proteínas... De que el ADN tiene... O sea, esto está mal, ¿no? Esto de... No, no, no. Esto no. El ADN no tiene proteínas. Por ahí empecemos. ¿El ADN tiene la información para construir proteínas? Sí. Vale. Sí, son malas copias. Lastimosamente son malas copias, ¿no? Caen dentro de lo que es la estadística. No es perfecto las copias que se dan de unas... Hay errores en las copias, pero muy, muy, muy bajitos, ¿no? ¿La vacuna puede hacer alguna modificación genética negativa? Ninguna. Absolutamente ninguna. Las vacunas no te modifican el ADN. Las vacunas no te modifican el ADN. ¿Por qué? Porque la vacuna es RNA. Y el RNA entra a tu célula y va directito al ribosoma. Ni se entera... O sea, no viaja a tu núcleo. Nunca va a entrar a tu núcleo. El RNA jamás. Ese está siempre por fuera. Ese siempre está en el citosón. No entra al núcleo. Y tu ADN está en el núcleo. ¿Vale? Entonces llega la vacuna a tu célula. Del brazo. Apenas te pincharon. Si tuviste Pfizer. Porque si no vayas otro camino. O... Y pues llega el ribosoma y le dice... Ah, mira. Tengo información para hacer proteínas. Y empieza a construir proteínas. Que son las de spike del coronavirus. Y esas salen, entrenan en el sistema inmunológico y bla, bla. Entonces, no. La respuesta es no. Inge, ¿cómo afecta la reactividad en el ADN? En las copias del ADN es el problema. Las copias, como te digo, no son perfectas. Es demasiada energía la reactividad. También depende de la fuente, de la cantidad, de la exposición. Y pues puede romper enlaces tranquilamente la reactividad. Y al romper enlaces ya dejó de funcionar la molécula, ¿no? Y pues en las copias del ADN es el problema. Es por eso que dicen, chicas, si están embarazadas, por Dios, no se harán... No se harán rayos X. O avisen, ¿no es cierto?, los profesionales que van a hacer rayos X. Ojo, que no es radiación. Sino que están en el espectro más adelante, ¿no? Más atrasito. Ah, y no te... Ah, sí, questions, una question. Ah, ya está. Ya está. Comentarios, había por ahí un comentario, pero no lo veo. No, ya está. Más preguntas. Les deseo una gran noche, chicos. Que tengan una buena noche. Pórtense bien, por favor. Estudien. Y nos vemos mañana, ¿no? Mañana y orgánica, sí. Sí. Buenas noches. Sí. ¿Por qué, por favor? Gracias, chicos. Gracias, Vinci. Adiós. Adiós. ¡Gracias!